Ok, mi gente, hoy vamos a ver cómo se juquea un doble. Yo voy a parar y voy a parar el teléfono en un lugar estratégico para así me puedan ver. Yo espero que esta vez sí me puedan ver porque el otro día lo traté de hacer y no me salió como yo quería, no salió como realmente yo quería que saliera, pero hoy, hoy sí, hoy sí va a salir. Espero que no vende a nadie ni que a buscar este, a buscar esto. A ver, se supone que el trailer que está al lado de ese 53. Es que yo tengo que juquear, pero no se ve muy bien. A ver, a esta distancia, sí, ahí yo creo que a esta distancia, sí, ahí yo creo que ahí me conviene bastante, porque ahí me enfoca bastante bien. Ok, bueno, no se va a escuchar nada de lo que yo diga, porque tengo un Bluetooth y no se escucha. Pero, vamos a buscar en este que está aquí. So, yo te deshago. Yo te deshago. Yo te deshago. Todner. utt. Está aquí estaba. Está diciendo... Que sí, ¿eh? Firecherche. Amón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!